Regalame un momento solo para hablarte Si hace no me conoces vine a presentarle Baby no se como perdí todo este tiempo Si me apretas un beso yo te lo devuelvo Te juro que no se que me paso que estoy alucinando por tu amor No habia sentido esto de sueño despierto me ahogo en suspiros Ya le pedí a la virgen de lujar y ahora que te veo en ese lugar Entiendo que contigo con siete abrazos se ande un día sin hijos Y que sea como tu con eso supo que enamorar Con esa risa encantadora tus manos, tus pelos, tu cara bonita Y que sea como tu porque como tu no hay otra Por un beso de tu boca te juro sin duda estaría mi vida Perdóname que lo te quedes sin, no siento Ay me estoy enamorando sin querer queriendo Te juro que no sé qué me pasó, te estoy alucinando por tu amor No había sentido esto, te sueño despierto, me ahogo en suspiros Ya le pedí a la virgen de lujar, y ahora que te veo en este lugar Entiendo que contigo con ciertas preciosas, donde hay sin hijos Y que sea como tú, con esos ojos que enamoran Con esa vida encantadora, tus manos, tus pelos, tu cara bonita Y que sea como tú, porque como una y otra Por un beso de tu boca, te juro, sin duda estaría mi vida Ya no me importa nadie más que tú Que solo quiero a alguien como tú Como tú, como tú, como tú de amor La libre de la Virgen de Luján Y ahora que te veo en ese lugar Entiendo que contigo, cositas preciosas Tendrías cien hijos Y que sea como tú Con estos ojos me enamoras Con esta linda cantadora Manos, tu pelo, tu cara bonita Y que sea como tú Porque como tú no hay otra Con un metro de tu boca Te juro, sin duda, daría mi vida Oh, 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 yeah Oh, 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 yeah Oh, 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 yeah Suena la palpa, suena la palpa 3,6,7. Oh, qué te? section 3